Hablemos de economía con Valeria Fuertes, porque vamos cerrando el año, las personas hacen su balance interno, su balance económico, pero hay una cifra que preocupa porque 7 de cada 10 peruanos teme que los precios vuelvan a subir para el 2024. Valeria. Hola Valeria. ¿Qué tal Johanna? ¿Cómo estás Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de RPP a nivel nacional? Bueno, a esta hora vamos a iniciar con el comentario, porque como bien señalaba nuestra compañera Johanna Castro, sí, hay una especie de preocupación, una preocupación justificada por cómo va a pintar el 2024 en temas de precios. Si bien es cierto, la inflación en nuestro país sí ha estado marcado por una subida, es decir, hemos visto en los mercados una subida de precios en la comida, en las frutas, en las verduras y también en los servicios a nivel nacional, sobre todo en el norte, en Trujillo. Esto ha ido cediendo poco a poco y eso es gracias claramente al manejo del Banco Central de Reserva. Sin embargo, todavía no se tiene un panorama claro de cómo vamos a arrancar en términos o en factores climáticos el 2024. Esto ha generado que para 7 de cada 10 peruanos haya cierto temor de que los precios vuelvan a subir en el 2024. Eso es lo que está agobiando y que podría agobiar el primer trimestre del otro año, la crisis económica, las deudas por pagar y encima, digamos, una probable subida de precios. Todavía sabemos que la inflación está regresando al rango meta, es decir, entre 1 y 3%. Recordemos que el año pasado cerramos en 8% y fue un dolor de cabeza. Ha estado cediendo poco a poco, es decir, en el mercado ha estado cayendo y ha estado bajando, pero todavía el factor fenómeno, el niño, y este viernes hay una conferencia de prensa por parte del Banco Central de Reserva, vamos a ver qué tal pinta la cancha. Es una de las primeras preocupaciones, el temor de que suban los precios, la segunda preocupación claramente es la inseguridad, y la tercera preocupación es la crisis económica global. Este es un estudio que ha publicado Cantar y es importante tenerlo sobre la mesa. ¿Qué dijo hace algunos días el presidente del Banco Central de Reserva que estuvo en una ceremonia muy pequeña en el BCR? Él mencionó que la inflación estaba controlada y que podría retornar a rango meta en diciembre, o sea, este mes, y si no es este mes, sería el primer trimestre del próximo año o en todo caso en abril. ¿Qué está haciendo que de repente varíe si es diciembre, si es el primer trimestre o si es en abril? Justamente el tema del fenómeno del niño, si es con una intensidad fuerte, claramente eso va a impactar a los precios, pero todavía vamos a analizar eso con mucha calma y mucha mesura porque el viernes hay una presentación del Banco Central de Reserva en la que claramente el presidente Julio Velarde va a hacer, digamos, referencia a este tema que preocupa a muchos peruanos. Otra cosa que quería comentarles ya para ir cerrando, compañeros, Joana, Carlos, amigos de RPP, es la presentación de la interpelación, ¿no?, una moción de interpelación contra el ministro Alex Contreras, que dicho sea de paso, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Economía, tiene COVID. Esto es una, exactamente, esto ha sido un documento ingresado por el congresista Carlos Anderson, es un pliego de 25 preguntas, así que hay que explicarlo a los oyentes, Carlos, y tú todavía conoces más del tema, esto se va a ver todavía el próximo año, o sea, en marzo cuando iniciará la legislatura. La legislatura siguiente. Lo cierto, exactamente, entonces lo cierto es que la idea es contarle un poco a los oyentes en qué contexto se da esto, porque para que presente alguna moción de interpelación, pues las medidas, los esfuerzos del ministro de Economía no han dado frutos, ¿no?, incluso desde el Congreso de la República. Ya hay 19 firmas, esto se ha presentado, para el congresista Anderson, pues ha sido una gestión calificada como un fracaso, la gestión del ministro de Economía, que ha criticado muchísimo que se haya demorado en reconocer la recesión económica en nuestro país, pero estamos en una economía de recesión, hay una caída de la inversión privada, ya lo ha dicho el BCR, hay una desconfianza empresarial, hay pobreza, informalidad, y encima un ministro que va a cargar con esta mochila hasta marzo del próximo año. En enero, recordemos nada más que se había anunciado un paquete de medidas para impulsar un poco la economía. Claramente esto no ha convencido para nada a los congresistas, y vamos a ver en qué termina esta situación, esta interpelación que claramente... Sí. Y perdón, Valeria, y bueno, las interrogantes que hay, el pliego interpelatorio, a tu criterio, ¿están bien sustentadas las preguntas? Porque evidentemente aquí hay preguntas de congresistas sobre diversos temas que están vinculados con la economía, pero muchos sabemos cuál es, diremos, la calidad de esas preguntas en una interpelación. Tú que has evaluado seguramente la moción, ¿qué te ha parecido? Mira, yo creo que hay una preocupación justificada, que es la situación económica y el manejo de la gestión. Y tú sabes que hay preguntas que pueden estar direccionadas en este pliego interpelatorio, y vamos a ver cómo responde el ministro de Economía. Pero más allá de cómo responde o no, va a tener, y tiene que ver muchísimo, Carlos, Joana, de cómo van a responder los congresistas, porque puede que el ministro responda bien, y pueda que para cualquier persona, pues haya, digamos, las preguntas que para el oyente, o sea, para nosotros, digamos, una sensación de satisfacción, entre comillas. Pero para los congresistas vamos a ver cómo se maneja esto del tema político, porque, ojo, no es un ministro de Salud, ni un ministro de Cultura, es el ministro de Economía. Vamos a ver, vamos a esperar con calma cómo se desarrolla esta situación. El pliego y la interpelación tiene que ir, o sea, el ministro, todos los ministros tienen que ir a acudir a responder ante el Congreso. Así es. Después de esto, puede tener un manejo político, eso lo vamos a ver en marzo. Muy bien, gracias, Valeria Fuertes, por el comentario económico.